Con esta noticia, chiquillos, se van de espalda. Miren. Publicado el día de hoy, 21 de febrero, a las 17.47, urgente, importando delincuencia, Gabriel Boric ofreció residencia y nacionalidad a todos los nicaragüenses expulsados de su país. Usuarios de redes sociales catalogaron de estúpida la decisión del presidente. Este es un comunicado de prensa de la Cancillería de Chile, comunicado de prensa por nicaragüenses privados de su nacionalidad. Ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de 300 personas nicaragüenses identificadas como opositoras políticas, el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permitirá recibir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. El gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decían tomarla. Para aquí les voy a leer el resto. ¿Qué opinan, chiquillos? Está invitando este presidente, este gobierno, a todos los nicaragüenses a venirse a Chile, los que fueron expatriados, delincuentes. Yo, aunque quisiera inventar, esto no podría. Saludos.